El resumen de hoy es, La tienda de mascotas del horror, capítulo 3. Todo empieza con un hombre llamado Robin Hendricks, amante de los reptiles, que recién había sido abandonado por su esposa, triste Robin miraba un cuadro de su actuación más importante. Desesperación León y Jill llegan a la casa de Robin Hendricks, un actor famoso, para investigar su muerte, León revisa su cuerpo, y descubre una lagartija en su espalda. León se va y revisa otros casos, en los que las causas de las muertes eran extrañas, y todos tenían algo en común, la tienda de mascotas del conde Dee, Jill le dice a León que hicieron una autopsia a la lagartija, para ver si era venenosa, pero no salió nada, además la especie no aparecía en ningún libro, por lo tanto, no había pruebas para acusar al conde, Robin no tenía heridas externas, ni tampoco otro tipo de sustancias, aparentemente había sido una muerte natural. León, inconforme, fue a visitar al conde Dee, el conde le contó que Robin era uno de sus mejores clientes, le había comprado más de 20 reptiles, León le muestra una foto de la iguana que estaba muerta junto al cuerpo de Robin, la cara del conde cambió al verla, estaba sorprendido. León para que el conde le dijera más sobre la iguana, le regaló un postre. El conde Dee, contento le dijo que él creía que Robin había sido poseído, y asesinado por un espíritu. Hace más de 10 años Robin saltó a la fama por una película, pero después no logró obtener más papeles, su talento como actor estaba desapareciendo, la imagen del príncipe que sacrificó su vida, para salvar su planeta fue demasiado fuerte, la gente ya no pudo verlo de otra forma, Robin fue poseído por el espíritu del príncipe al que interpreto. León le pregunta cuándo fue la última vez que Robin, visitó la tienda, el conde le responde que hace dos meses, fue a comprar otro reptil, el conde le preguntó por su esposa, y se enteró de que ya lo había abandonado debido a su amor, hacia los reptiles, el conde se le quedó mirando, quizás con algo de pena, y después le ofreció uno especial. Lo llevó hasta un cuarto alejado, y al abrir la puerta Robin vio a una mujer sentada con los ojos tapados, Robin le dijo al conde que no bromeara, a pesar de que su esposa lo acababa de dejar, no compraría una mujer, el conde le respondió que estaba equivocado, debía mirar bien, era un reptil, una subespecia, de una especie muy rara, además era albina, Robin estaba maravillado, no podía creerlo, su piel suave, y fría era perfecta, Robin le pide al conde ver los ojos de la reptil, el conde le responde que, eso no era posible, bajo ninguna circunstancia podía quitarle la venda de los ojos. Robin seguía insistiendo, así que el conde le contó sobre una leyenda, en donde se decía, que esa especie era utilizada como un arma para matar, no era veneno, era algo más como un poder mágico, de acuerdo a la mitología griega, un rey escapo del campo de batalla para salvarse, cuando sus enemigos lo descubrieron fueron a atacarlo, sin embargo, los soldados se encontraron con una hermosa muchacha, que con sólo su belleza, hizo que los soldados bajaran la guardia, y cuando vieron sus ojos, todos. Se volvieron de piedra, ese era el poder de esa especie, medusa. León molesto le dijo que eso era una locura, como fue que Robin pensó que un lagarto era una mujer, después de que León se calmara un poco, continuaron platicando, el conde le mostró el contrato a León, con las condiciones, primero, debía ser alimentada diariamente con frutas o pequeños animales vivos. Segundo, no mostrársela a nadie. Tercero, no mirarla a los ojos bajo ninguna circunstancia. Si incumplía cualquiera de las condiciones, la tienda no se haría responsable, León le pide al conde el contrato, para llevárselo a un laboratorio grafológico, además le dice que el manager de Robin, les había dicho, que Robin hizo una audición dos semanas antes de morir, León creía que un mal actor, como Robin ya habría abandonado sus sueños, el conde respondió que Robin ya tenía otro sueño, Medusa. Ella no era como las otras mujeres histéricas, tampoco era como sus molestas fans, y lo más importante para él, era que Medusa no podía vivir sin él. Vemos que su manager le llamó para la audición, ya que ahora que su esposa lo había dejado, él no tenía suficiente dinero para mantener su departamento, y también tendría que deshacerse de sus mascotas. Robin no quería perderlos, especialmente a Medusa, por lo que terminó yendo a la audición. Todo iba bien para Robin, ya sólo quedaba él, y otro actor llamado Toby, como candidatos para el papel, Robin se sentía lleno de vida, lamentablemente, la manager de Toby, resultó ser la amante del productor. Robin resignado, le dio las gracias por todo a su manager, y se fue. Una vez en su casa, se puso a llorar, Medusa preocupada, lo abrazo, Robin le pidió perdón por ser un perdedor, que no podía protegerla, después tuvieron una cena, por el aniversario de Robin. Le quitó la venda de los ojos a Medusa, ella no quería verlo, pero él insistió, Medusa lo miró, y Robin cayó muerto. León no lo podía creer, ningún reptil podría matar a alguien con sólo la mirada, además, porque Medusa murió también, el conde le dice que, al ver al hombre que amaba muerto, y llena de dolor, decidió mirarse a sí misma en un espejo. El corazón de Robin, era inocente como el de un niño, cuando vio a los ojos de Medusa, vio una dulce oscuridad, llamada desesperación. Ya en el funeral de Robin, el conde Dee, llegó con los huesos de Medusa, para que los amantes pudieran descansar juntos, le dice a León que ahora Robin por fin era libre, en vez de hacerse viejo. Y desperdiciar su vida, en el feo mundo del espectáculo, vivió una vida espectacular, y ahora una leyenda interminable del cine, había nacido.